No soy más aquel, no me entiendas más que el amor de ayer No existe ya, la fue del jardín y así se tomó un botón y no se la llevó Y los que aquí no salí, tan solo un recuerdo es No hay un camino porque has revivido, no quiero saber No hay nada así, te conformo yo, como olvidar Ya que el amor se mató, el abrigo de la pasión No hay un problema que no son las semillas Y seguramente te vuelvo a dar que serás muy feliz Voy a quisear, a Dios que me va muy bien Que encuentras otro querer, no, no me vas a perder Nunca me olvidar Y a la noche gris no alumbra más un remedio Ay, para el dolor, si un amor se fue Porque llorar, quien te quiera bien Encontrarás, a veces me encontró Que ha sido lo que cayó Si no me acordé, no quiero preguntarle O será, tal vez, mucho mejor Tan así, así, para el dolor Tan solo me acordirá Que el de los dos hizo más O si podrás olvidar Tanto de vino Y se duerme, tal vez, te duerme ya Que serás muy feliz Voy a desatar De la de mi piel 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 Junta en la vida ¡Gracias!